Hoy te explicaré el colapso mundial y qué pasó con Microsoft en Minecraft. Es el 18 de julio del 2024. Pronto caería la noche y nuestros relojes marcarían la madrugada del viernes. Mientras una parte del mundo dormía, la otra despertaba. Donde amanecía, la población iniciaría un día que parecía común y corriente. Pero entonces, cuando la gente empezó a llegar a sus oficinas y sus zonas de trabajo, se llevarían la terrible sorpresa de que la mayoría de dispositivos Windows, desde computadores hasta laptops, dejaron de funcionar de la nada. Mostrando unas horrorosas pantallas azules. Al inicio, la ciudadanía pensaba que este error era sólo en sus empresas. Sin embargo, poco a poco, usuarios de Internet empezaron a publicar el mismo problema. Rápidamente nos daríamos cuenta que este error no sólo sucedió en corporaciones, ni sólo en ciudades, ni sólo en países. Estamos hablando de todo el mundo. Sobre todo, todos aquellos países que utilizan los servicios de Microsoft. Ahora, debido a que este error no sucedió en dispositivos Apple, como las Macs, ni tampoco en las Linux, y sólo en las Windows de Microsoft, Microsoft se volvió totalmente tendencia en el Internet, y usuarios lo criticaban. Sin embargo, la realidad es que Microsoft no es el responsable del problema. O por lo menos, no es culpable directo. Verás, para entender cómo surgió este gravísimo problema, debemos recordar que la gente de Microsoft proporciona un servicio llamado Azure. Azure básicamente es un colosal conjunto de computadoras y servidores que cualquiera de nosotros podemos alquilar para hacer funcionar nuestras propias aplicaciones. Un gran ejemplo, en términos minecrafteros, de alguna aplicación que puedes alojar, es un servidor de Minecraft. Imagina que quieres hacer un gran servidor para cientos de jugadores. Pues en vez de alojarlo en tu pobre tostadora, mejor le puedes pagar mensualmente a Azure por uno de sus potentes servidores. Los servicios en la nube de Azure ayudan muchísimo a grandes, medianos y pequeños empresarios. Pues en vez de tener que gastar en todos esos computadores y servidores por tu propia cuenta, Microsoft hace todo por ti como si fuera a control remoto. Ellos se encargan de la limpieza de los equipos. Se encargan del mantenimiento. También de mantenerlos actualizados. O incluso también de la seguridad. Ahora, en este apartado de seguridad, utilizan algo llamado EDR. Tranquilo, no hace falta ponernos técnicos. Solo piensa que el EDR es un poderosísimo antivirus capaz de proteger toda esta red de ordenadores. Como si de un golem de hierro contra zombies se tratase. Ahora, las personas encargadas del EDR en Microsoft Azure son los chicos de CrowdStrike. Ahora, Azure no tiene nada que ver con el problema, pero te lo expliqué para que entendiéramos que es CrowdStrike. Esta empresa de ciberseguridad que trabaja para Microsoft constantemente está realizando actualizaciones para seguir manteniendo seguro los servicios de Microsoft. Pues hay que recordar que todos los días, hackers encuentran nuevas maneras de virus, ciberataques, etc. Por eso, CrowdStrike debe constantemente actualizar su software. Y durante esta madrugada, tocaba lanzar una nueva actualización. Sin embargo, el día de hoy, dentro de las oficinas de CrowdStrike, un empleado metió la pata y escribió mal el código de dicha actualización. Ninguno de los programadores se dio cuenta del error. Y subieron la actualización en vivo. Y eso quiere decir que la actualización defectuosa le llegó a todos los clientes. Este impresionante descuido provocó un BSOD, que significa Blue Skinning of Death. O también conocido por todos nosotros como... ¡Me dio un pantallazo azul! Esto convierte a tu computador en inútil, inservible, hasta que se solucione. Pero ahora, ¿por qué este problema es tan grave? Bueno, porque las computadoras Windows se utilizan no solo en oficinas, sino también en aparatos cotidianos como... Cajas registradoras, maquinitas expendedoras, refrigeradores, terminales de metros, a las transferencias bancarias, a los anuncios, o sobre todo, al peor de todos, a los aeropuertos. O las pantallas que indican los vuelos, las horas y las salas de abordar, dejaron de funcionar. Aerolíneas de todo el mundo tuvieron que adaptarse creando pases de abordar escritos a mano o escribiendo los vuelos en pizarrones. Hasta incluso yo fui afectado. Durante la mañana fui a la tienda Home Depot de mi ciudad, pues necesitaba unos materiales de construcción, porque próximamente remodelaré mi habitación de casa de mis padres. Y cuando llegué a la tienda a pagar, me di cuenta que mi tarjeta del banco no pasaba. Así es como me di cuenta de este apagón cibernético mundial. Este fallo está provocando millones y millones de dólares perdidos a las empresas. Y tan solo hoy ha provocado que CrowdStrike perdiera menos 10% de sus acciones. Además de eso, estamos viviendo unas fuertes eras de desinformación, como las millones de teorías conspirativas de Donald Trump. Verás, en las redes sociales se dijo que cientos de aviones tuvieron que aterrizar de emergencia por este fallo. Pero esto tampoco es del todo cierto. Todos los aviones pudieron llegar a sus destinos sin problemas. Pero después de que haya ocurrido este fallo, se tuvieron que cancelar muchos vuelos. Dejando 33 vuelos retrasados y más de 3.007 cancelados y contando. Por lo que bastantes vuelos ya no pudieron salir del aeropuerto. Pero no tienen nada que ver con ningún fallo en aviones. Pero ahora la pregunta es, ¿quién es ese empleado que será despedido hoy? Resulta que un tipo llamado Vincent Fleabustier compartió esta publicación durante la madrugada del día. Primer día en CrowdStrike. Hice una pequeña actualización y me tomé la tarde libre. Tan solo dos horas después, el sujeto volvería a publicar. ¡Me han despedido! ¡Esto es totalmente injusto! El informático ahora desempleado también diría lo siguiente. Hola, arroba Elon Musk. ¿Tienes un trabajo para mí? Por favor. ¡Esto es graciosísimo! Era su primer día de trabajo y colapsó al mundo entero. Su publicación alcanzó más de 23 millones de reproducciones. Tristemente te confirmo que esto es totalmente falso. Si buscamos oficinas de CrowdStrike en Google, notarás que una de las primeras cosas que nos aparecen son las mismas fotografías que Vincent utilizó en su tweet falso. Por lo que de momento no se sabe y probablemente nunca se sepa quiénes fueron los verdaderos responsables. Ahora es importante saber que este error solo duró una hora y 30 minutos en el aire. Los trabajadores se pusieron a chambear rapidísimo para solucionarlo. Esta actualización defectuosa ya no existe. Sin embargo, todos los equipos afectados tienen que repararse manualmente uno por uno por uno. Siendo un método extremadamente aburrido y lento. Se debe reiniciar la máquina en modo seguro. Luego abrir el símbolo de sistema con credencial de administrador. Ejecutar el siguiente comando y reiniciar normalmente. Definitivamente, esto va a tomar bastante tiempo en regresar a la normalidad. Este acontecimiento le deja una gran lección a las compañías. Testear mejor sus productos. Antes de lanzar una actualización, es importante que lo prueben y analicen múltiples veces para asegurarse de que no hayan problemas. En el pasado, ha sucedido con Apple. Ha llegado a lanzar actualizaciones para desarrolladores que han afectado sus dispositivos iPhone. Sin embargo, de los errores se aprende. Y Microsoft, junto a CrowdStrike, seguramente trabajarán juntos para que no vuelva a suceder. Tampoco creo que es justo decir que este es el fin del mundo o que nosotros, las personas, dependemos de la élite de las empresas. Siempre resaltamos lo negativo. Esto solo fue un fallo de un solo día. Cuando realmente, estos servicios funcionaron a la perfección durante años. Haz clic en pantalla para ver toda la lista de reproducción de Minecraft y te espero el próximo martes para un episodio nuevo.